¡Hola amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí PhoenixBlack501 otra vez Y bueno, continuamos con lo que viene siendo Jack el Destripador en Assassin's Creed Syndicate Bueno, supuestamente tenemos que llegar a la prisión principal Y bueno, llegar al punto elevado seguramente para calcular lo que hay que hacer Sin embargo, tengo que pasar antes por aquí con estos tipos Porque, pues obviamente tengo que llegar hasta allá Hay un tipo que supuestamente es el encargado Que es como el teniente de todo esto Perfecto, creo que les puedo caer Especialmente a ese Perfecto Ahí está, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Desde la tirolesa, papá ¿Hay alguien más que no tenga miedo? Ok, váyanse Me encanta cuando se van Ese tipo se está quemando Pobre cuate Ok, perfecto Yo solamente quería venir por esto Uy, ya vi quién más está allá Tranquilo, tranquilo Espera, espera, espera Oiga, no sé qué pasa con el minimapo Pero ahí algo como que está dando vueltas Ok, ya no Sí, miren, chequen A ver si la flechita está dando vueltas No, ya no, ya no Pero estaba dando como Vueltitas esa flecha Ok, perfecto No, 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 no Me quiero poner aquí Ya traigo puestos los cuchillos Así que aquí está una Perfecto Ok, ya vi la otra Ya vi la otra, ya vi la otra Y se va a morir Ay, no, no se va a morir No se va a morir Ya Se murió Fácil Espero que no me vean aquí Listo Listo, listo El punto elevado ya está Esperen, esperen Estos tipos me van a ver Se me están acabando los cuchillos Listo Y esto ¿Dónde está? ¿No hay más francotiradores? ¿O? No, al parecer no Bien, vamos a cruzar Espero que no se den cuenta De que hay una chica aquí En su techo Entonces vamos a subir hasta acá Perfecto Esto va a ser igual que siempre Supongo que va a ser un plan De sigilo y todo eso ¿Eh? ¿Los prisioneros? Vayan a limpiar el Támesis Bastardos inútiles El carcelero jefe Quiere privacidad El carcelero jefe ¿Quién es? Ok, oportunidad de infiltración Con dinamita ¿Podremos salir de aquí Si cooperamos? Es inútil ¿Fácil para esas puertas? Ok Tienes que calcular el peso bien Soltarlo suavemente Dejar que hagan el trabajo Así les estirarás el cuello Unos 10 o 12 centímetros Antes de que estiren la pata ¿Qué? Matar al carcelero Ok, perfecto Ok, pues sí está Algo complicado, ¿eh? Si lo hubiera hecho En el anterior episodio Se hubiera tardado más Pero bueno Aquí está todo lo que tengo que hacer Perfecto, perfecto Guardia principal Oportunidad de infiltración Ok, el prisionero Tengo que llegar primero Al punto azul Porque antes La otra vez me fui al verde Y al parecer era el azul El que me tenía que ir Y pues la regué Perfecto Mucha gente Mucha gente Solamente que ando viendo Por dónde irme O qué hacer Hay un cofre por allá Pero ahorita El cofre no me Llama mucho la atención Pero Ah, no, pues está cerca Me da igual el cofre Ok, perfecto Le vamos a matar a este Tranquilo Perfecto ¿Eh? Fácil Ok, solamente es para que Este tipo no esté Aquí dando vueltas Y me ponga nerviosa Ah, ok Este Este me preocupa Porque es de los que Corren a avisar Listo ¿Eh? Ok Listo, listo, listo Listo Que estos no se den cuenta De que ando por aquí Ok Ya estoy en la portaleza Esto es lo más complicado A partir de ahora Tengo que hablar Con el sujeto de allá Con el Ay, 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 ay Con el Prisionero Para que me ayude Perfecto Que se maten entre ellos A ver si me puedo Elevar Ay, ay, ay Alguien aquí Mira, ¿quién está aquí? Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate ¿Que me desesperas? Ok Esos de allá Supongo que se están matando ¿Y dónde están los prisioneros? Rayos Es que están viendo Hacia el otro lado Hay algo como para colgarme No, aquí no hay nada Para colgarme Hay un cofre allá Espero que no se alerten Ok, ok Esto está complicadillo Porque no me tienen que ver ¿Y si me ven? No, si me ven Va a estar complicado No sé si se vayan Las oportunidades De muerte Pero bueno Vamos a ver A dónde le podemos Arrojar esto Miren por allá Ok, necesito Que se alerten Totalmente Que se vayan ¿Por qué se no corrió? Bueno, igual No le llamé la atención A nadie Solamente a este Ahí está Listo Por no asustarse El que se asusta vive Ok, perfecto Ese está viendo para acá Lárgate, lárgate Perfecto, perfecto No hay nadie que me vea Ahora sí Vamos a interactuar Ok Mantener ocupados A esos rufianes Entonces tengo que llevarle La dinamita A estos sujetos Espero que nadie venga Solamente espero que aquí No me vean ¿Destruir la puerta Con explosivos? ¿Solamente uno? Ok, sí Al parecer Solamente es uno Vámonos Ok, ya salieron Ya salieron Ya salieron ¡Suelta la IV! Ok, perfecto Oigan Son muy poquitos No, no, no Esperen Nos van a matar Perfecto Aterrense Perfecto, perfecto Necesito que se vayan Que maten al Que no tiene miedo Ahí está, ahí está Que estos se vayan Y que los demás Los maten Ahora ¿Qué más falta? ¿Qué más sigue? La llave La llave La llave Y la llave La veo moverse Por allá Con Un cofre dorado Ok, vamos a entrar aquí Supuestamente Nadie me ve Supuestamente Porque aquí Aquí abajo debe estar El cofre Ok, vamos a abrir esto Vamos a ver ¿Qué nos dan? ¿Algún color tal vez? Eh, ¿qué tal? Sí la tine Un colorcillo Y esto Se lo tenemos que robar Mantener 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 Perfecto Vámonos 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 Eh, nadie nos Dio Ok, perfecto Esto Esto estuvo Súper bien Que me haya salido así Ok, ahí está la entrada Me facilito Papá Y ahora necesito Si las bombas estas Están muy bien Porque se van Ok, interactuar Ya que está abierto esto Hay gente por aquí Así que Este Modo sigilo Y vamos a hablarle a este En serio ¿En serio no se da cuenta De nada? Ay, perfecto Ahí está Ok, vamos a identificarlo ¿Qué es lo que dice? Estrategia Trae al ayudante Para que manipule Los mecanismos Ok Ok, del patíbulo Ok, oportunidad de muerte ¿Cómo la traigo? Uy Esto va a venir por acá La clave está en la caída Si lo sueltas muy rápido El cuello se rompe Se mueren Y los pájaros Sí, perfecto Ok Listo ¿Eh? Ahora hay que activar esto Que no me detecten Hay alguien arriba Está bien estirado Pero eso no cuenta, ¿no? Está muerto ¿Eso qué tiene de gracia? Activar y nos vamos para allá No Tienes que poner el peso adecuado Perfecto Ve a ver qué pasa arriba Ibécil ¿Eh? Ok Aquí está, aquí está ¿Oigo un cofre? Creo que está abajo Evitar que me miren Bien Un problema con la polea nueva, señor La regla, la tarado Ya viste, ya viste ¡Ah, no! ¡El control! Ok, esperen ¿Qué tal? Era para quitarle la tensión El último Ese gordo llorón Se reveló Perfecto Activar ¡Uy! Vámonos, papá Uy Pero qué bonito No De muerte tan rara Fue muy efectiva Mírala Mírala Si es la mojigata ¿Crees que quitar de en medio a un viejo verdugo va a cambiar lo que hacemos aquí? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Era el sueño de tu hermano Su inspiración No te creo Le enseñó al señor Jack cómo eliminar la basura de esta podrida ciudad Pero tú no tienes agallas para discernir lo justo y necesario ¿Dónde está Jack? ¿El destripador? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda con ese tipo? Ah, ya se murió Pues que descanse ahí acostado porque en paz no creo Al diablo con tus ideas de justicia Es que eso no es justicia Es masacre Y ahora supongo que tengo que salir de aquí, ¿no? Pero aquí no hay ni rastro de Jack Ay, Jacob, veaste a un monstruo sin querer Y ahora debemos destruirlo El legado de nuestra hermandad depende de eso Debo informarle a Aveline de lo que descubrí aquí Perfecto Lo único de interés aquí que vi pues eran ¿Hay gente aquí? Si no para ir por el cofre Ay, no, si hay gente Ah, no, pero acá no hay Ok, vamos a abrirlo Ya, ya, ya que estamos, ¿no? Pues vámonos con algo Perfecto Tengo que llegar con Aveline entonces Para eso yo creo que me tengo que ir en algún barco ¿Cómo salgo de aquí? No, no puedo subir una reja de... Ah, ya, ya vi, ya vi cómo salir de aquí Me quiero ir por las rejas Perfecto Interactor no hay nadie, esperen Ok, si hay alguien mirando para acá Pero no sé dónde exactamente Bueno, es que en el minimapa se ve Por si de repente dicen ¿Qué? ¿Qué? No vemos nada Es que a veces lo veo en el minimapita Entonces Por eso lo digo Oye, ¿esto qué es? Oh, perfecto Tengo que hablar con Frederick Aveline Es una emergencia Por teléfono, ¿eh? Bueno, ¿dónde está? Oigan, esto no me gusta ¿En la parte de nuevo? ¿Dónde? De acuerdo Gracias, oficial Espere Avise al oficial de la zona Envíe a sus hombres a los antiguos barcos de cautivos Está muy siniestra esa imagen, ¿no? Bueno, esa cinemática Como de que estamos solas Bueno, que está sola esa mujer Ahí sin nada Y que puede llegar alguien Ok, ¿las llaves? Perfecto ¿En serio? ¿Había una mujer ahí? ¿Y dos hombres? No quiero saber cómo estuvo eso Pero bueno Ok Ah, allí vi No me digan que va a aparecer Jack otra vez Este tipo no sé por qué Como que está siguiendo nuestros pasos Y sabe lo que vamos a hacer Bueno, al parecer no Pero Chale Si está Si está interesante Ah, con Jack ¿Qué les dije, eh? Yo sentía que íbamos a jugar otra vez con Jack Pero este tipo es No es nada sigiloso Y obviamente pues es Jack Hay que tomar el control Por base del miedo ¿No? Y hay que eliminar a todos A todos Ok, ¿y ahora? La llorona de Jacob Cree que puede atrapar al destripador ¿Por qué, Goku? ¿Por qué haces esto? Bueno, es que es la voz Creo que sí es la voz de... ¿Cómo se llama este tipo? Mario No me acuerdo cómo se llama Pero es Mario ¿Mata a los testigos? ¿Es en serio? ¿Mata a todos? Esperen Este... No, esperen, esperen No, este tipo no tiene nada Vamos a utilizar un grito Ah Ok Una incapacitación brutal Uy, soy Jack Ok, ahí está No tienen miedo Oigan, a este tipo Le estoy haciendo una cirugía aquí Ok Eso sí estuvo brutal Más vale que se vayan Ok, perfecto Para hacer... Para matar a alguien Como asesino Hay que pensar como asesino ¿No? Ok, perfecto Uy Ok Ese no se asustó al parecer Pero este sí se va a asustar Y bonito Perfecto Estos tipos Los tengo que matar ¿Quiénes son los testigos? Pero son de mi banda, ¿no? Ok, al parecer a este tipo No le interesa eso Pero bueno A ver Este, ¿qué onda? Soy Jack O sea Tranquilo, ¿no? Ok, bye Mata a los testigos Mátalos, mátalos Ok, a todos A todos Uuu Ok Eso está Algo Extraño Es como Algo muy frenético Pero bueno Vamos a llegar para acá Este tipo no sé lo que piense No sé lo que piense Un destripador en su mente Obviamente no es solamente En destripar Porque es muy inteligente Oiga ¿Por qué chiflas? Sé que hay uno por aquí Y lo tengo que matar Oiga, no veo nada Ok, ya vi Al parecer está aquí arriba Y no tiene escapatoria Vaya Mi verdugo Favorito Ok Ah Está en un estado Lamentable Ok Oh, creo que lo hice mal ¿Y esto? ¿Qué onda con esto? Ok Perfecto Necesito que se asusten Ok Vamos a utilizar esto Uy Ok Pues eso sí los asusta Y muy bonito Andale Corran, corran, corran Total No es que me interese mucho Este Estarlos matando Pero Necesito una misión Oigan Esto está lleno de sujetos Con Jack Si se fijan No dice cuál es el nivel Al parecer está como de Si te matan Es porque no pudiste con nadie Y si no te matan Es porque Supiste cómo fue Pasarme de la raya Mata a los testigos Mata a los testigos Perfecto Ok Ahora vamos a matar a este ¿Qué? Pues no sé Creo que estos ya están aterrorizados Ay, mira Este no está aterrorizado Perfecto Oigan Pero este que está ahí aterrorizado Es de mi banda ¿No? Les digo Este tipo como que No le importa matar gente Que sea aliada Así que perfecto Igual ya ven que la tipa Otra dijo que Prefería que la hubiéramos Matado a ella De esa manera Porque si lo hacía Jack Pues le iba a destripar ¿No? Le iba Iba a sacar los sesgos En realidad los sesgos están arriba Son del cerebro Pero bueno Oh, destruye las pruebas ¿Dónde están las pruebas? Están para allá ¿Estos qué? ¿Están hincados? ¿Qué onda? ¿Por qué están hincados? ¿Están rezando o qué? Y bueno No es cosa que nos interese Por ahora Pero estaría algo feo Aventarles una bomba de miedo aquí Y que no pudieran hacer nada ¿Eh? Pobrecitos Pobrecitos ¿Eh? Pero no No hay que ser tan malos Bueno, en realidad sí Porque somos unos dementes ahora Justamente Pero no Le dije al carcelero Que quemara todos sus efectos personales La policía no debe encontrar estas pruebas La policía no debe encontrar los efectos personales De mis invitados Ok Uy, Jack Me falta un testigo Vámonos Si se fijan Cuando pongo el mapa Se llena de personas Bueno, tal vez no completamente Pero sí Se llena de puntitos rojos Vamos a subir un poco Me falta solamente uno Ay, aquí Ay, aquí La verdad no entiendo Este tipo no quiere dejar evidencia de nada Y no sé si Necesita evidencias Para atraparlo Y este tipo las está destruyendo No lo sé Porque ya, por ejemplo Todos los policías están aquí Pero están aterrorizados Y Vaya que están aterrorizados Ok, vamos a subir allá Vamos a ver si me da opción de matarlo a él No, necesito matarlo a él Ok, ahí está ¿Qué tal eso, eh? Chequen Brutal, brutal, brutal Uy Ok, x, 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 x Ok, abajo Ah, eso no lo pude hacer Pero bueno Ok, vamos a usar el Ay, ¿por qué usé esto? Destruye las pruebas Ok, x, 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 x Este tipo les hace unos Piquetes Pero bonitos, eh Ahí está Ahí está Ok, ok ¿Qué onda con esto? Pero mira a todos los scotlandjard Mira, tú muérete ya de una vez Ya, para que no sufras ¿Tú también te quieres morir? ¿Te quieres morir? ¿Por qué no corres? Ok, las pruebas están aquí arriba No sé este tipo por qué está corriendo hacia allá arriba Miren, miren Les voy a salir por aquí ¡Surprise! Perfecto Ok Ahora que ya no tenemos Policías por aquí Ahora sí Hay que destruir Casi había olvidado estas cartas El Jack el astuto Tendrá tiempo para más juegos Cuando haya acabado Con la señorita Frye ¿Qué onda? Este tipo, no sé Me gusta Está como sombrío Como que Cuando él avienta humo Se hace negro todo ¿Qué? No sé Me encanta Me encanta A mí me gustaría Tener una esencia así Obviamente no de asesino No soy asesino Pero Una esencia así como de Oscuridad No sé Estaría padre, ¿no? ¡Ah! Soy Jackie ¿Por qué me golpeas? Ok, ok A ver, desgraciados Ay Ya me están agarrando A golpes aquí Ok, tranquilos A ver, desgraciados Ok Perfecto Y me voy Ajá Esperen De momento no los quiero Matar a todos Escapo de la zona Perfecto Solamente me queda Una bomba Así que No Ok, de miedo Pero de humo Si tengo Perfecto Entonces solamente Tengo que escapar de aquí Y ya está Al parecer solamente es eso No sé qué más falte Pero bueno Vamos a subir Vamos a subir Y de aquí Ya solo sería llegar Sí, pues al parecer Ya maté a toda la gente De aquí Así que No hay problema En llegar hasta aquí Ok ¿Y ahora? En poco tiempo Mi obra maestra Hará que corra A mis brazos Espero la reunión familiar Con ansia Es como si los dos quisieran unirse Pero Evie quiere que él salga Pero él La quiere reunir ¿No? ¿Qué onda con esto? No sé No sé Aquí no sé quién lleve el juego No sé quién vaya a salir Victorioso La verdad Siento que Evie Pero Este tipo lo trae muy controlado Todo Es más joven Conoce todos los movimientos Conoce los asesinos Y Tiene gran parte de Londres controlada Así que No sé qué vaya a pasar Ok Ya estamos con Evie de vuelta Muy bien Ya estamos con Evie Y al parecer Tenemos tres habilidades más No sé cómo de repente Me pusieron Seis habilidades De repente Chequen O sea No Aquí no Aquí no Aquí no En habilidades Tengo doce Yo recuerdo que no tenía muchas Ok Esto sí lo puedo ¿Qué es? Ok Perfecto A comprar Sí O sea Le pega el miedo a otro Cuando se va corriendo Y esto creo que también lo puedo comprar De recuperarlo Ah ok Sí, sí, sí Porque se me pierden mucho los picos Entonces Ya Utilizándolo Ya está ¿Me quedan habilidades? No, ya no Creación ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo en inventario? ¿Me gané algo? Armas de fuego Ok Ya tengo esta Esta está mucho mejor Vamos a mejorarle Y la equipamos de una vez Tiroteo templario Esta arma está muy bien Es la que les decía Que quería conseguir Y pues al parecer ya está Colores Esto ya no me interesa El color que me gusta Es el negro que traigo ahorita Con Eevee No tiene otro vestuario Así que no le puedo poner Más cosas Entonces ahora La madre de todos los crímenes Al parecer hay más cosas ¿Pero esto qué es? Es que también necesito Llenar Todo esto ¿Qué más hay? Algo que sea de matar a alguien Casatenientes Esto Quiero matar a alguien Dirán ustedes Pero si acabas de matar gente O sea, ¿por qué? Es que ando frenético Ahorita es como de No, no Ahorita Ahorita vamos a matar gente Andamos matando gente Pues ya de una vez Ya de una vez Para quitarnos La sed De matar gente ¿No? Bueno, en el juego O sea, no vayan a pensar Oh, no manches Está loco No, no, no Pero si hay que llegar para allá Y eliminar a los tipos estos Tenientes de Jack No sé qué es lo que sepan ellos Y solamente si eliminarlos O de qué se trata esta misión en sí Pero bueno Les digo Me hubiese gustado No sé qué le haya pasado al tren Me hubiese gustado estar en el tren todavía Pero al parecer no es así De hecho esta es como si fuese Una misión alterna Una historia alterna Totalmente a lo que viene siendo La historia principal Quien tenga el juego Pues sabrá Cómo es Pero quien no lo tenga Pues es algo así O sea Te metes al juego Y le pones a iniciar Al de Jack Del destripador Y es como si fuera una secuencia nueva Incluso aquí te dice El porcentaje que llevas Y todo eso ¿Hay sujetos? No, pero es una zona Peligrosilla Ok Así que vámonos para allá Perfecto, perfecto Aviso Estás entrando una ¿Cómo que me...? ¿Qué? ¿Qué? Creo que no es de matar Los blancos desde arriba Con nueve Perfecto Mata a estos tipos Ok No sé si este se vaya a dar cuenta Bueno No se va a dar cuenta Pero por aquí Recuerdo que había No había nada Recuerdo que había como una Perfecto Se dieron cuenta Mira, si se dan cuenta Que vengan ahorita ¿Qué? ¿Cómo que la vieron? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que me ves? Perfecto Perfecto Espero que no Volvieron a matar a este Espero que no se alerte a alguien más Ok Esa música me gusta Está como que entre tétrica Pero de acción Vámonos papá Identificar al blanco Mira, me falta este Antes de que se dé cuenta ¿Dónde dejé los objetos? Necesito cositas Mata Ok, ya los encontré Perfecto Desde arriba Supongo que eso aplica Con una Un asesinato Así, ¿no? Eso por si hay gente Sí lo asesiné desde arriba, ¿no? ¿Sí me lo cuenta o no me lo cuenta? Ah, no Pues es que es matar Ahí está Ok, perfecto Desde arriba Desde arriba Ahí está otro Ok Hay muchos sujetos, ¿eh? Para eso de matar Al parecer Querían saciar mucho mi set Pero A ver, espérenme No quisiera gastar cuchillos ahora Pero ¡Ay! No le apunto ¿Es en serio esto? ¿Qué? ¿Maté civiles? ¿Cómo iba a matar civiles? ¿No había civiles? Habían tipos malos ¿Y ya? Bueno, no lo sé Pero a este sí sé Que lo tengo que matar Desde aquí A ver Perfecto Uy ¿No le di? Pues ya le di Ok, perfecto Entonces ahora Falta otro Falta otro Falta otro Sube, sube Ibi Sube Antes de que nos vean No sé quién nos pueda ver Pero Antes de que nos vean Así que No sé si hay Alguien por aquí En los techos Al parecer Esta zona ya la Despejé ¿Y dónde estaría Mi blanco? Les digo Son bien discriminadores ¿Por qué no dicen? Mato al negro Mato al negro Ah, aquí está Capacita los blancos Hacia arriba ¿Cómo hago esto? ¿Le puedo caer así? Ah, ok Le tenía que caer ¿Es en serio? Yo pensé que Desde un cuchillo Funcionaba Pero bueno Al parecer no es así Vamos a agarrar Este golpes Al Hitman Versión Este Pobre Pero bueno Aquí está Este Listo, listo, listo Y adiós Ok, me tengo que ir De la zona Me tengo que ir De la zona Hola Ok, vámonos Era un tipo ahí Que vio como los maté Y era así como de Tú tranquilo No te voy a hacer nada Solo si no hablas Y el tipo así de Ay, perdón No hablaré Perfecto Ay Bueno, es que no sabía Cómo se hacía Yo pensé que Contaba así de ese modo Pero bueno Ahí está Continuar En cualquier caso Muchísimas gracias Si lo están viendo Si dan un like Comparten Nos suscriben Se los agradecería muchísimo Así que vamos a continuar En el siguiente episodio Y pues hasta la próxima